Esto que estoy ahora mismo escribiendo es un auténtico disparate. Toma, toma, tomas. Disparate auténtico. ¿Por qué? Pues porque esto es una cantidad negativa. Esto es negativo. Uno menos una cantidad que es mayor que uno. Cantidad negativa. No puede ser que la raíz cuadrada tenga una cantidad positiva. Como es uno menos raíz cuadrada de cinco al cuadrado. Uno menos raíz cuadrada de cinco al cuadrado es una cantidad positiva. ¿Cómo va a ser que esto sea igual a una cantidad negativa? ¿Qué? ¿De qué modo más estamos hablando? No. La realidad es que lo que nos dan es igual a el valor absoluto de lo que estás viendo. Sí. Y claro, de aquí solamente emana una cantidad positiva, que es esta. ¡Tómalo!